Una vez más les damos la bienvenida a estos streaming que nos han acompañado ya durante varias semanas y cada vez vamos teniendo invitados distintos con características distintas. Hoy día tenemos invitada a una mujer valerosa, valiente, con convicción. A veces se ha definido incluso como activista o colaboradora de distintas causas. Descendiente escocesa, quizás eso la hace tener esa resiedumbre, esa fortaleza que la ha acompañado toda su vida. Y estoy hablando de Mary Rose McGill, a quien le damos la bienvenida a este programa de streaming para conocer cuál ha sido su historia, cómo vive esta cuarentena, cómo le ha tocado salir adelante en momentos que pueden haber sido complejos para nuestra patria. Mary Rose, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto poder conversar contigo en esta ocasión. Para mí es un privilegio absoluto, mi querido Jack. Ya te dije, me encanta cómo suena Jack, así que José Antonio la vamos a estar de lado para todos tus otros invitados. Felicitarte además porque yo sigo tus streamings, los encuentro estupendos, vas escogiendo con pinza a las personas. Yo no soy de esas porque yo no soy perro grande, como decía mi cuñado Sergio Nofrescarpa. Tú tienes perros grandes ahí siempre. Yo soy un perro más papi hoy día. Así es que, pero vamos a ver a lo mejor. Paso a la categoría de grande con algunas preguntas políticas que me encantaría. Y fíjate que además tienen una característica que son muy entretenidos, porque hay muchos streamings, claro, para expertos, todo lo que tú quieras, pero de repente la gente, y perdona, pero yo lo veo mucho, se latea un poco. En cambio con el cuyo, no sé, tú eres muy bueno para cambiar de preguntas, dar vuelta un poco la tortilla, como quien dice, la gente sale muy bien parada. Y eso yo creo que es estupendo, porque en general, la mayor parte de la prensa, en general, en este momento no es prensa, porque no. Pero tú sabes lo que te quiero decir, son del otro lado. Y si te pueden meter hoy un gol de media cancha, o de cuarto cancha, o esa cuestión, así como, 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 como de lado, cuando meten el gol de lado, que es tan bonito, o con la cabeza, son felices. En cambio tú lo único que tú quieres es que la persona que tú has convidado lo pase tan bien contigo como tú con ella o él. Yo creo que tiene el escudo atrás, me encanta como se te ve. El escudo atrás de ustedes, el partido, se ve preciosa. Aquí está el, sí, fue un regalo de cuando nos constituimos como partido. Y tú mencionabas el tema de las personas que hemos invitado. La idea de esto es que las personas se sientan gratas, que se sientan cómodas, que pueda ser algo edificante para las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Y bueno, por eso me atreví también a invitarte, porque hemos estado tantas veces juntos y yo he aprendido tanto de ti, de esa fortaleza con la cual has enfrentado tu vida desde pequeña. Y viendo y escuchando y conversando contigo, tu ascendencia escocesa te tiene que haber ido marcando en la disciplina, en la forma de enfrentar la vida. ¿Cómo fue tu infancia? Porque también nos has contado que eres, eras hija única. Por lo tanto, no es fácil ser ahí todo para los padres, estar acompañándolos siempre, pero también esa disciplina te tiene que haber acompañado desde pequeña. Mira, mi papá era tremendamente estricto, tremendamente estricto. Me enseñó muchas cosas. Pero fíjate que si me preguntas, la puntualidad. Yo a los tres años, si él decía que el día domingo se almorzaba a la una o doce y media o a las tres, yo me llegaba un minuto antes o después para que te cuento la pataleta que te le daba. Con eso yo aprendí muy bien que había que ser puntual. Jamás dejar de decir gracias y por favor. Always. Thank you and please. Y eso también se me grabó. Y creo que es muy importante agradecerle a las personas cuando, no solo cuando te hacen un favor, cuando te convían como ahora o cualquier cosa, uno tiene que estar agradecida. Como que la tomen en cuenta, por decirte. Y el por favor siempre y el gracias una vez que uno se despide. Después de eso, por supuesto el inglés. Yo aprendí inglés antes que el español. Mi mamá no sabía inglés, sabía muy poco. Imagínate en aquella época moja y inglesa. Calcula tú qué inglés podría haber aprendido. Pero cuando mi papá aprendió y tenía muy buen oído, así que el ligerito oye, hablaban a la parte, fíjate tú, con mi mamá en castellano y mi papá en inglés. Después de eso, me enseñó el cariño por los animales. Ustedes saben que los gringos, en general, no consiguen la vida sin un perro. Y si tienen un caballo, tanto mejor. Y hay un chiste por ahí que los gringos quieren más a su perro que a su señora. Los oídos, el chiste. En este caso no era así. Pero, en fin, siempre tuvimos el primer perro que fue el Bobby, me acuerdo. Que hacía las brutalidades más grandes, suciaba todo, se comía los diarios. Hacía de todo, pero mi papá no le decía nada porque pensaba que había que notarlo muy bien. Ahora, claro, rompía algo y le llegaba el Bobby. Pero eso también es la naturaleza. Mi papá, él representaba a unos espacios, digamos, acá en Sudamérica, Argentina, Perú y Chile. Tenía varios campos. Entonces, le gustaba llevarlo para que viera lo que era la vía de campo. La vía sana, la vía natural, la vía normal. Y ahí yo vi algo que me marcó siempre, fíjate, para la parte política, sobre todo, y tú me vas a entender. Mi papá no concebía que la gente que trabajaba con él en los campos viviese mal. Fui una casa. En aquella época, piensa tú, unos años atrás, mi querido amigo, eran casitas muy malas que tenían las gente que trabajaban justo en los campos. Él construyó unas casas, y yo las encontraba estupendas, hasta con baños, ¿te fijas? Porque decía, ¿por qué? Si él tenía que trabajar tantas horas, tiene que tener las horas de descanso como corresponde en una casa, como podríamos vivir nosotros. Y eso a mí me acostumbró, porque muchas amigas, la mayor parte de mis amigas, venían de la parte campesina. Entonces yo me conviaba los fines de semana, era un poco más grande, ¿verdad? Y veía la diferencia con la casa. Mi papá le compró radio en un momento. Porque supieron lo que pasaba en Santiago, ¿no? En el mundo, en Santiago. Y también decía que tenía que tener un poquito más de cultura. O sea, eso yo lo aprendí, que todos somos iguales, y que la gente que surge es más allá que si son modestos o si no son. Pero si tú quieres salir adelante en la vida, sales adelante. Me acuerdo de unos muchachos, que siempre a mi papá le llamaban la atención y lo comentaban las tardes, que lo encontraban muy capaces. Bueno, después uno terminó siendo abogado, te fijas, con todo en contra al inicio, pero las ganas de surgir y nuestra materia al día. Entonces yo creo que eso en las personas, oye, si tú quieres llegar a hacer lo que quieras, en el fondo. Siempre, por ejemplo, claro, tú puedes tener las ganas como las tuyas, y bailar y nada de ballet. Por supuesto que no. Porque no tenía las condiciones físicas. Entonces eso no pude. Pero en general, cualquier cosa sigue estudio, sacarla adelante con valor, con valentina y con vencimiento. Bueno, lo que tú dices de la experiencia con tu padre, en esa época no era algo habitual tener baño en las casas. Generalmente uno tenía letrinas y el agua la iba a buscar a cierta distancia del hogar. Al menos yo lo puedo contar de mis padres, que cuando ellos, cuando mis padres llegaron a Chile. Y ahí, como te digo, era muy, muy preocupada. De la parte higiénica también, porque decía, si la cosa no es tan higiénica, te van a enfermar, ¿me entiendes tú? Después mi mamá ella se preocupaba de toda la parte, digamos, tú eran profesoras, por supuesto. Se preocupaba también de que mi papá era católico. Tú sabes que ahí hay muchas personas que no saben, los escocéses son católicos, los ingleses no. Son anglicanos, la reina Isabel. Bueno, actualmente eso viene del rico octavo, por supuesto. Pero fíjate de que mi papá me preocupaba con las primeras comuniones. Que se pudieran hacerlas, ¿te fijas tú? Entonces todas esas cosas yo escuchaba que eran estupendas, ¿te fijas tú? Y bueno, además campos también posiblemente eran iguales. Estoy segura que en el aspecto eran iguales. Pero yo crecí con buenos principios, con buenas normas. Y tú de pequeña te afectaba el asma. Y me contabas que tu afición, aparte de que tu padre quería mucho el tema de los animales, del medio ambiente, parte en relación al mundo de los caballos. Tú hiciste equitación, practicaste equitación. Pero parte producto de superar una enfermedad que en aquella época era mucho más compleja de lo que podría ser vida, que era el asma. ¿Cómo fue esa parte de tu vida donde descubres un mundo que después llamas de joven, de adulta, te lleva a la equitación? Incluso he visto que ha sido jurado en algunos torneos de equitación. Sí, fue en varios, varios. Fíjate, sí. Eso fue bien curioso. Porque en aquella época, como tú muy bien dices, el asma en el mundo, quizás no había muchos remedios en Chile ninguno. Y el doctor Scroggie, que era el doctor que me veía a mí, me dijo a mi mamá, mira, yo quiero que, como no podemos, no tenemos remedio, porque no existen los remedios. Directamente, para nada, miel. Y tú algún día, yo voy a tu casa, y tú me das miel, yo te digo, por favor, no. Porque después de tres años, tres cucharadas de miel diaria, por viejo. Y tenía que ir con el asma igual, pero bueno. Pero lo otro era andar a caballo con un amigo que tenía un coronel en retiro en el Paper Chase Club, en la Avenida Osa, en aquel momento. Entonces, para allá me llevaban dos veces a la semana, me subían arriba de un caballo que tenía más de 40 años, porque apenas flotaba, te fijaste. Y moviéndose a la cuerda, que tú que eres hombre de campo, que ahora me dedica a mover a la cuerda un caballo, yo iba sin estribos y sin rienda, y haciendo ejercicios. Y esos me ayudaban mucho. Así que de ahí, oye, me encantó esto. Después, con los años, mi primer marido, Julio, tenía caballos, una pata de un caballo, o una oreja de un caballo. Y eran cuatro amigos. Te fijas tú, se dividían los pagos que era el doctor o lo demás allá. Entonces yo también iba, y me encantaba, y la gracia que tenía yo, mi participación, es que le ponía nombre. Y me acuerdo que en alguna oportunidad le puse a uno, era un caballo, gris, totalmente gris, gris, gris. Le puse bum, bum. Por favor, no me pregunten por qué. Con B corta dos veces. Pito Bude, que era uno de los socios, hermano, uno de los socios de Julio, decía, ¿cómo se te ocurre en el hipódromo en Chile? Bum, bum. Bueno, no ganaba, ganaba. Entraba un bum y ganaba. La charquetilla también la diseñé yo, te fijas tú los colores que eran rosado con fucsia, se veían bien los giles que se veían de lejos todo el fucsia. En aquella época no era tan usual como ahora. Así que, como te digo, por eso, bueno, y después con los años, sí, ahí entré al polo a montar, tuve la suerte de mis grandes profesores, grandes profesores, fui campeona en Chile, chiquito, como digo yo, pero en fin me tocó, porque tú sabes que hay categoría, yo estaba en la categoría más baja, digamos, ¿no? No era un Américo Simonetti, ni mucho menor. Y años después, años después, fui, me nombraron directora de la Federación Ecuestre. Y eso me encantó. Te fijas tú, porque tenía que ir a muchos concursos, en fin. Y era Rolando Sastrana, que tú a lo mejor lo conociste, fue representante de Coca-Cola para toda Latinoamérica en una época, un gran hombre, gran amigo, íntimo amigo mío. Lo hicimos muy amigo y él también era el quitador. Entonces, muchas veces que el otro director no podía asistir a un concurso, yo como director asistía. Y ahí justamente me tocó ver a toda la gente más joven, saltando, en fin. Y es que es tan bonita la quitación, tan lindo deporte, ¿no? Eso. Y mencionas a la pasada la Coca-Cola. Y uno, cuando te ve, con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa energía, diría, bueno, ¿y se cuida o no se cuida, Mary Rose? ¿Coca-Cola light o Coca-Cola normal? Mira, fíjate que yo me tomo todos los días una Coca-Cola normal. Esta de light. Yo las cosas light, primero un coche que no tiene gusto a nada, y segundo no creo. Yo creo que si tú engordas un gramo. Son light o sin light. Fíjate, yo eso no tengo ningún problema. Es que yo creo mucho en los genes. Yo creo que a ustedes los alemanes les pasa lo mismo. Mi papá era muy delgado, mi madre era muy delgada, tenía muy bonita figura, bajita. Mi papá era, no, en un 62, imagínate. Mi mamá chiquitita, yo lo que soy, no soy más. Entonces, fíjate que el... Sí, era, como te digo, me tocó. Y esa fue una época muy linda, muy linda, porque había grandes, como Joaquín Larraín, por ejemplo, grandísimos, Ginete Lavarro, Lavarón, es fantástico, como tenía en Chile, visitadora, creo yo. Y ganamos muchos premios, muchos, muchos premios. Tengo que organizar premios también y organizar concursos. Entonces, era fascinante. Rolando era un gran, yo creo, de los mejores lectores que ha tenido la Federación de Coche en estos años 30. Y con todo esto de tus padres, de tus orígenes, seguramente te tocó viajar bastante, conocer muchos lugares, pero también conocer muchas personas. Si tú pudieras hacer un recuento de personalidades con las cuales te encontraste en estos viajes, ¿recuerdas alguno que tú digas, este hombre o esta mujer realmente eran sobresalientes en cómo se expresaban, cómo se desenvolvían? ¿Hay algún recuerdo de alguno de esos personajes que te haya tocado conocer o estar más cerca de ellos en estos viajes? Sí, fíjate que sí. La primera, empecemos por las mujeres. La primera que me estuvo sentada al lado en un show en Nueva York de la Judy Garland, en la buena época de la Judy Garland, porque después lamentablemente, con mucho trago, mucha droga, no llegaba nadie al lado mío, estaba de bote en bote, estaba con mi mamá. Y como te digo, de repente oíé, sentí así como mucho ruido, mucho chisteo, digamos, pero yo estaba tan fascinada por esto de tener al frente mío en la segunda fila de Judy Garland. Yo no me fijé. Cuando de repente hago así, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo? Yo creo que es lo más lindo, 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 que yo he visto nunca en mi vida como cara femenina. De decir no puede ser cierto. Ahora ella es más o menos de la edad mía, así que retrotrata cuando era muy delgadita, tenía muy buena figura, y estaba en, digamos, que todo el mundo en la Liz Taylor, en la Liz Taylor, justo antes de Cleopatra, por supuesto. Y después nosotros estábamos en el Hotel St. Regis con mi mamá y mi papá, y él tenía un almuerzo para, o como le llamaba, para unas personas que tenían que ver con él, con señoras, entonces por supuesto. Y mi mamá siempre le gustaba, le decía a mi papá, me lo sé ni qué tal, para que oiga conversaciones de otro tipo, y sobre todo, bueno. Y por supuesto que ya estaba. Y en la mesa del lado estaba Liz Taylor Stake, justamente. Y yo pedí disculpas, dije que voy a ir a un autógrafo, y mi papá me dijo, no debe hacer eso, no debe molestar. Me paré y lo pedí, mira, encantadora. Y ahí me tocó verla, ¿me entiendes? Estuvo a plena luz desde los ojos del teléfono, fantástico este de St. Regis. Preciosa, preciosa. Años después, en París, me tocó toparme, en el hotel donde estábamos, con la Morino Jara. ¿Tú te acuerdas de la Morino Jara? No, eres demasiado joven. No, si no eres tan joven tampoco. La Morino Jara era irlandesa, tenía el pelo rojo de los irlandeses, pero rojo, rojo, precioso, y una melena enorme, 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 medía unos 75 sin zapatos, y yo así que era como tú, el porco. muy bonita, muy linda sonrisa, hizo muchas películas, y bueno, también saqué autógrafo, no sé, yo tenía un autógrafo, pero la gente es más espectacular. Y en Roma, no, en París, en Roma fue, la China no lo brincha, maravillosa, real, mujeres lindas, y si quieres que te diga, eso que las bebés, tú no te podías acercar, a lo mejor hoy día, la cosa es distinta, porque las bebés, y todo el más, todas se educaban, todas te filmaban, todas te preguntaban, un hombre, por favor, en distintos idiomas, claro, y te filmaban lo que tú llevaras, te pillabas tu idioma, por ejemplo, en el Safe Ritches, era buenazo, oye, unos menis, elegantísimos, y a ti que yo, una barbaridad, lo que, es que el menis, a cada uno, le pasaban un menis, a los buenos hoteles, en el menis me lo firmó, me acuerdo que la cara del menis, cuando vio esto, estaba furibundo, porque imagina, este me quedé, y a uno más, y se le fundió, te fíjate, pero ahí tenía yo la firma de ella, bueno, y después que tú, a lo mejor eso lo tienes que haber oído, mi papá conocía, por sí, como tío, a un buen suceso, y en alguna oportunidad, nada, mucho de política, y en alguna oportunidad, mi papá, siempre muy preocupado, el día que las colonias se abrieran, no entiendo lo que quiero decir, y como correspondía, todos estos llegaron, y fue lo que pasó, un gran parque, como tú ya sabes, bueno, y el primer ministro en Londres, tiene una casa de campo, que se la pasa, que es en Chequers, la casa más preciosa que se puede imaginar, y nos convidaron a tomar té, bueno, partimos, mi papá, mi mamá, y yo, mi papá no manejaba, porque con esto de manejar al otro lado, no me prefería, con el auto, me arreglaba, pero yo sé, llegamos allá, por supuesto, había un, un mozo, elegantísimo, se abrieron, una, 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 enorme, entramos a este parque, como son los parques ingleses, que no hay nada que hacer, entonces, entonces, nos dijo, en su excelencia, está abajo en la laguna, está pintando, y fíjate que yo miro hacia la izquierda, el pasto, el pasto, el pasto, el pasto, y yo bajando, una pequeña loma, y allá se veía agua, una laguna, y una persona de espalda, entonces, mi papá dijo, le aconseja el otro, y partimos los tres, y por supuesto, bueno, y se saludaron, se levantó, y mostró lo que estaba pintando, que era justamente, mira, yo lo miraba, él no sé lo que estaba pintando, pero tenía el paisaje, después se vendieron muchos cuadros, de, 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 bueno, bueno, entonces, eh, ahí oí la conversación, y después fuimos, entramos a la casa, mirando todos los muebles, y todo eso, ¿me entiendes? Estaba joven, oye, y yo dije, nunca más, a lo mejor no voy a estar una cosa semejante, bueno, nunca más fui a cheque, tal cual, y la conversación fue muy interesante para mí, oír lo que hablaban con los caballeros, estaba la señora de él, era encantadora, Cleman Chávez, de Cleman Chávez, no era Lady en aquella época, digamos, no, no, no habían dado título, bueno, ese me encantó, después vi, conocí al príncipe Felipe, de Inburgo, que debía estar retirado, como tú bien sabes, y me tocó a la reina Isabel, cuando uno era chiquilla, o sea, era como los debutantes, en esa época, mi papá tenía, conexiones familiares, qué sé yo, entonces había un garden park enorme, donde, digamos, iban las chiquillas jóvenes, de distintos países, así que bueno, eso también me tocó, había equipos sombreros, que eran sombreros grandes, así no se había regeado, pero, tuve que aprender a hacer la venia, por supuesto, el kersi, como te dice, solo lo pasé reto, no, fíjate como te digo, en aquella época, sobre todo para mí, las personas que conocí, lo que vi, o cómo vivía el resto del mundo, y también me fui, me tocó ir a Dinamarca, en una oportunidad, con unos caballos, comprar unos caballos, del luchamiento, tres años, teníamos a, un pariente del tópez, el feminista, que era Jaime Lago, entonces, que era embajador, ahora acabo de ver, esta barbaridad, que Dinamarca, ya, sacaron cinco embajadores, y Dinamarca, una de ellas, no puedo entender por qué, pero bueno, ahí no me puedo meter, y dejar al canciller, y ahí entonces, estuve también en Suecia, en Noruega, Finlandia, no, no la conozco, países totalmente, y son totalmente, para nosotros, hay gente encantadora, y bueno, hay gente educada, en todas partes, encantadora, ahora uno también, tiene que ser educado, no puede ir, ahí a, molestar. Y esta, esta faceta tuya, de comunicadora, porque te sale muy natural, conversar, de distintos temas, cuando aparece en ti, ese, 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 ese bichito, por, por aprender a comunicar las cosas, porque tú eres una persona, de fácil trato, de fácil conversación, me ha tocado, ver programas tuyos, con Álvaro Escobar, con la Caterina Salosni, en algunos, matinales, como bienvenido, y te preguntan, de los más variados temas, y muy, fluida la conversación siempre, ¿cuándo, te tocó la primera vez, exponer, o conversar, en algún programa, de televisión, ¿te acuerdas, cuando, cuando habrá sido, la primera oportunidad? Acabas, es que, me hiciste una pregunta, que yo, yo creo, y tú eres bien psicóloga, a lo mejor, piensas tan bien como yo, y por ahí, me di cuenta, que podía hacerlo, en el canal, el gran colegio británico, donde yo estuve, había la costumbre, en los años, en el cuarto, cinco y sexto humanidad, lo que llamamos humanidad, en aquella época, en que éramos pequeños, las salas, porque éramos pocos alumnos, en aquella época, los colegios, sobre todo los extranjeros, eran de pocos alumnos, entonces, nos tocaba leer el diario, a mi casa, llegaba el Ilustrado, y el Mercurio, por supuesto, leer, la postada, la noticia, más importante, en cristiano, obviamente, traducirla rápidamente, al inglés, y por abecedario, te llamaba, la mesosclú, y tenías tres minutos, para hablar, al frente del colegio, la primera vez, el corazón, se me salía por la boca, se me salió por la boca, siempre que es el corazón, porque estaba aterrada, con las manos, oye, húmedas, la transpirante, qué sé yo, pero me di cuenta, sobre todo, que la traducción, había sido bastante buena, y me salió simpático, además, ya ni me acuerdo, lo que era, que mentiría, no me acuerdo, y yo creo que, eso por primera vez, encontrarme adelante, 150 personas, las profesoras, siempre estaban todas ahí, era una cuestión, de que tenía la mesosclú, se rezaba el padre de Hues, con toda la profesora, al frente, en inglés, y, y, estaba más nerviosa, lo que debía estarlo, en el fondo, y que me resultó muy bien, bueno, y también, oye, es porque lo que tú decías, me tocó conocer a gente, muy culta, entonces, les oía como hablaban, y, también, yo participaba, en las conversaciones, entonces, y, 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 siempre dentro de las reglas de la urbanidad, como corresponde, de repente, me da alguna pataleta, si decían alguna brutalidad muy grande, pero eso lo contestaba inmediatamente, y, 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 me encanta, me encanta saber lo que pienso, no de todos, claro, yo aquí sí. Bueno, yo te he visto incluso, bueno, yo te he visto incluso con algunos periodistas medios insidiosos, dejarlos boquiabiertos, por las respuestas que le das, que son de sentido común, muy directa, y siempre con mucha ponderación, nunca te he visto desencajada por una pregunta, siempre con una habilidad a flor de piel para contestar, bueno, y ahí te quieres llevar más al área de la política, que no es fácil enfrentarla, y tú diste un paso, que yo te agradezco infinitamente, porque hiciste militante de este nuevo partido político que fundamos, que es el Partido Republicano. Claro. ¿En qué minuto toman la decisión de decir, yo voy a juzgármela, porque yo te he visto muy activa en distintas campañas, ya vamos a hablar más de la política contingente, de tu actual laburo. No, porque fue interesante cuando nos llovió, haciendo puertas, porque me llovía el curso, y fíjate que, de repente llegamos a una placita, éramos muchas personas, que me convivieron puerta a puerta a mí, y que había muchos más, te fijas tú, junto con el médico tú antes, y del lado mío. Bueno, comienza a llover de arriba para abajo, porque esa es la verdad, a todas, y llegan unos impermeables amarillos, éramos todos los patitos amarillos, que corríamos en el tarco, te fijas tú, pero mira, Felipe me decía, pensé que me agarras hasta el final, oye, me corrían a un botón, pero vos sé con eso, porque tú conoces gente distinta, ahora siempre te presentes en algo, y no te terminas así, te fijas tú, pero te vi de conocer gente, porque mira, y porque yo creo que uno de repente tiene que tomar cierto partido, yo era de renovación nacional, yo era el partido, Julio, te fijas, que era el conservador, el conservador Julio, o sea, fue un marido, como tú, bien sabrás, ¿no es cierto? y ahí me interesó mucho, yo acompañaba a todas partes, cuando competía, que fuera yo, yo iba, nunca, nunca fallé, porque me encantaba, me encantaba conversar con la gente, incluso, oye, siempre pedís, estar en alguna mesa, te fijas tú, para la votación, y todo lo demás, y bueno, ahí me metí bastante, y vi que no todo el mundo era, como yo creía, digamos, pero había gente magnífica, y me tocó una gran época, yo, 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 en toda la época del público, estaba, David Bañez, que estaba Pante Ogunle, Poyamonate, y gente, primerísimo, y hablaban, como los dioses, pues, como los dioses, tú los oías, y realmente me un agrado, y después, y me pasó algo con Renovación Nacional, como que no, no estaba del todo contenta con Carlos Larraín, me encantaba, pero después, como que, me, me, la verdad, y de repente apareciste tú, y dije, con esto, yo, me voy, porque me encantaba lo que decías tú, además, yo conozco mucho el rojo de Edouard, por distintos motivos, lo que se esplendió, para quién es el diputado, que parece que es una vez que va a estar. Urrutia, sí, bueno, Urrutia ya, Urrutia ya cumplió, cumplió los tres periodos que establece la nueva ley, eh, pero, pero más allá, claro, hay, hay personas que buscan la, que la sea la ciudadanía la que decida, lo cual es correcto, lo que pasa es que en Chile, los partidos han ido tomando, eh, unos espacios muy grandes, que a veces evitan la participación ciudadana, pero en todo caso, Urrutia tenemos para rato, porque Urrutia puede ser candidato a senador, y lo estamos alentando, y lo estamos animando, de que, de un salto al Senado. Domina el idioma, que domina el idioma, tiene esta voz, esta voz que, que convoca, yo, bueno, yo, yo, yo conozco mucho a los hermanos, que estaba con la, con la Soledad Sirio, y amiga mía, y tiene estos posarrones, diría yo, que son fascinantes, y él es encantador, además, porque aquí dentro de todo, los buenos políticos, los buenos políticos, te lo digo por experiencia, siempre hay gente muy grata, muy encantadora, tienen que hacerlo, no son policías, tienen que ser encantadores, para que la gente te entienda, con grito no entiendes nada, uno, uno tiene que ponderar bastante lo que dice, ahora el sentido del humor ayuda mucho, como esto es un país que no tiene sentido del humor, uno dice una cosita así, o se matan de la risa, se echan para atrás, cuando saben cómo contestar, pero yo creo, oye, que hay muchas cosas que hay que barrer, en esto, como te digo, voy a decir una cosa, que es una barbaridad, me van a criticar varios, en esto, que yo prefiero, no terminar con ellos, que sigan adelante, como dice el senador Coloma, que la gente buena debe seguir, pero yo dije, la cosa es fantástica, que los malos, que son, tú sabes cuáles, que no pudieran seguir, en cambio, los buenos que pudieran seguir, y sé que estoy hablando de una cosa, absolutamente, pero ese es mi punto de vista, yo cuando pienso, los que pueden seguir, los cuento a todos, pero digo, los buenos también, y eso es que la ciudadanía, fíjate, ahora sabemos, que la ciudadanía, sí que también lo voy a decir, tenga la voz y el voto, y se sienten tan importantes, y todo lo demás, entonces, creo que eso también, oye, nos va a hacer pensar, ¿a quiénes vamos a elegir?, y eso es muy importante, muy, muy, muy importante, y arreglar un poco, si es que se puede, sacar a toda la parentela, que son, hay una palabra para esta gente, que son, si yo soy diputado, o yo soy senadora, meto a cinco, seis, siete, ocho, diez personas mías, a trabajar, todo eso es gastar la plata, es votar la plata, y eso yo creo pésimo, o sea, hay una serie de malas prácticas hoy día, yo creo que habría que eliminarlas de alguna manera, y lo otro, fíjate que te voy a apuntar algo, que te va a llamar la atención, quizás, o quizás no tanto, yo me acuerdo perfectamente, a mi marido Julio, al cual yo he acompañado a todas partes, como ya te dije, fíjate tú, que después de alguna oportunidad, usted se veía mucho, porque, alguna vez, en su siguiente partido, ir a hablar con dos coches, dos coches de Sánchez, al cual yo le tenía pavor, un respeto enorme, cariño enorme, pero, pavor, porque asomaba a él, y todos comenzábamos a gritar, pavor, bueno, justamente a decirle que había que hacer algo por la salud, y me acuerdo cuando llegó a la casa, me dijo, mire, mi hijita, y la salud a Canchilla, es muy mala, hay que, en fin, tú ves que hoy día, ya estamos desbordados, con todo lo que, es decir, la salud aquí, en algún minuto, y eso, oye, trata de sacarlo todo delante, tiene que llegar a ser, no sé, lo mejor posible, pero lo que yo gasto, en los famosos PUS, y que tú no te puedes, que son fortuna, y el señor de un lado, tiene que comprar los mismos PUS, y no tiene para comprarlo, esa es una brutalidad, una brutalidad, ¿te fijas? Bueno, lo puse a partir. No, 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 yo creo que son dos temas, muy relevantes, que has tocado, bueno, primero, le voy a decir, al Rojo Edwards, y a Ignacio Rutia, que tiene una colaboradora, inigualable, cada uno de ellos, para los que quieran emprender, pero tocaste dos temas muy importantes, el tema del nepotismo, de las malas prácticas en la política, y la preocupación fundamental de la ciudadanía, nosotros hemos hecho algunas consultas a nivel nacional, y por lejos, la preocupación mayor de la ciudadanía es la salud, y en eso, tienes toda la razón, el tema de la, tanto de la atención de salud, como el tema de los medicamentos, que uno tiene que usar, para poder paliar ciertas enfermedades crónicas, es en Chile un tema urgente, y que requiere una preocupación muy alta, que lamentablemente en algún momento, uno pensaba, bueno, la presidenta Bachelet, estudió medicina, se dedica o sabe del tema de salud, pero la salud no mejoró durante los periodos en que ella fue presidenta, a pesar de que ella tenía el título, para poder decir, miren, esto es relevante, incluso nos mostró un centro de atención de salud, con el fermo de mentira, ¿no? Eso es lo que me acuerda, que vergüenza, que vergüenza, fíjate que yo me acordaba, pero no lo quería mencionar, por lo vergonzante que lo encuentro, es que es la palabra de los chicos, tú me entendiste, lo encuentro, ya lo último, lo último, lo último, ¿qué quieres que te diga? Si no fuera tan trágico, sería para la risa, a ese punto, horrendo, fíjate que las, y como te digo, yo comencé con Julio, y como te digo, y mi padre, que tenía la preocupación, porque muchos de los campos quedaban cerca de Melipilla, el camino de Melipilla al campo era, esto se ha hablado de un calemo, tú tenés que ubicar un calemo, porque era, en un momento se pasó al ejército, para que se me quedó un paño enorme, enorme, me dancé con los puros tópicos, y él se preocupaba, y le decía a su administrador, don Fredolín, era alemán, muy, muy así, muy apucioso, y venía mucho con mi padre, que cuando la persona estaba enferma, había que llevarlas a nosotros, porque esperar que el doctor viniese, desde Melipilla, a la vaga, con Ney Chucu, en cualquier otro campo, iba a ser eterno, vuelvo a decir que son muchos años, así, mi papá, eso de la salud, yo de chica como que me daba el rumrum, ¿te fijas tú? Y como yo tenía mis calencias, de todo el asma y todo lo demás, yo por mí era, era espantoso oír la gente, lo mal que lo pasaba, y tú ves que ha ido mal en peor, porque ya hoy día uno ve y es todo desbordado, ahora yo soy muy partidario del doctor Mañan, yo le hago caso en todo, yo también, los alemanes y los consejos nos ponemos en línea, claro, no, si sabe mucho, además tiene un temple, me gusta que tiene un temple, es decir, yo no sé cómo duerme, ¿podrá dormir con todo lo que le dicen en contra? Hoy día vi que hay una distinguida senadora o senadora actual que no sé, le está pidiendo la renuncia, ¿qué es lo que se pasa en renunciar? Pues por no, me caíste en la renuncia, ándate, bueno, ya está, ¿y por quién? ¿y por quién? ¿a quién voy a poner ahí? Lo mejor que ha hecho Piñera, así como Piñera lamentablemente, la parte anterior, aquella, ¿no es cierto?, de los paros y la destrozo, y qué sé yo, que no anduvo bien por nosotros, y que anduvo bastante mal, hay que reconocer que ahora está bien, mejor, mucho mejor, y Mañanich fue, es decir, el ángel de la guarda lo impulsó a nombrar a Mañanich, y lo mejor que ha hecho nunca, ojalá que Mañanich tenga la paciencia, porque es paciencia de aguantar esa actividad. Bueno, es tan cierto lo que tú señalas, que cuando se hacen comparaciones a nivel internacional, respecto de la cantidad de personas contagiadas, y las personas que lamentablemente han fallecido, la cifra es enorme la diferencia que ha tenido Chile con España, con Italia, con Francia, incluso con Alemania, para la cantidad de contagiados, y las personas que lamentablemente fallecen, pero las cifras no mienten, aquí pueden haber muchas críticas, pueden haber muchas pequeñeces, respecto de la gestión de Jaime Mañanich, pero las cifras hablan con la verdad, y son objetivas. En esa línea, porque tú mencionaste el periodo después del 18 de octubre, donde nos tocó como país vivir la violencia extrema, y haces una distinción que yo también hago, que es que durante ese periodo, el presidente no tomó la conducción como correspondía del país, a diferencia de lo que ha ocurrido después del 18 de marzo. ¿Cómo ves tú lo que pasó entre el 18 de octubre y el 18 de marzo, respecto del manejo político que se tuvo por parte del gobierno? No, eso es lo que te digo, no solo malo, pésimo. Ahora, y dándole el gusto a la izquierda, a cada rato, cediendo puntos, cediendo puntos, cediendo marcas, ¿lo entiendes? Yéndose cada vez más a la izquierda. Ahora, yo te digo lo siguiente, esta pandemia es una catástrofe, es mundial, por supuesto, el mundial no llegó a nosotros, nos ha pegado muy fuerte, pero yo te voy a hacer aquí una pregunta, bárbara, yo la escucho bárbara. ¿Qué va a pasar? Hagamos cuenta que trata Dios, ya, hasta aquí no más, pobre ser humano, vamos a parar todo esto, el próximo, el domingo se acabó la pandemia en el mundo, y Chile, por lo tanto, fantástico, todo feliz. Me lo ha puesto en mi cabeza, mi querido amigo, que esa misma tarde, el pobre general va quedando, va a ser de nuevo, azotado, vilependiado, pintado, y ojalá sacado, de dónde está. Al tiro, esto va a empezar al tiro, la primera línea no nos va a dejar respirar, yo no sé si los políticos piensan como yo, no sé, no tengo idea, pero yo esto lo veo venir claro como el agua, que el odio es muy grande, el odio es muy grande, yo lo noto, en las caras, en las voces, claro, cuando la gente está confinada y todo, y así nada, yo te digo, cuando veo, una cosa que quisiera destacar, si se me permite, eso y de la solidaridad de los chilenos, fíjate que realmente, bueno, tú estás muy ocupado, si no tienes por qué saber, montones de cosas, que son más, digamos, caseras, la cantidad de señoras, oye, señorita, de todas las edades, y de todas las condiciones sociales, cómo están haciendo estos pequeños emprendimientos, para ayudar a nosotros, consiguen plata para llevar leche, para llevar pañal, es fantástica la solidaridad, es una solidaridad muy inteligente, porque generalmente, hay una señora a la cabeza, o algún señor a la cabeza, que está a cargo de esto, y está haciendo sumamente bien, yo eso, escuche que no hay palabras, palabras para agradecer, ahora, yo creo que la única forma, porque vamos a quedar muy defundados de plata, muy defundados de plata, en eso, y hay que reconocer, que Piñera, el presidente Piñera, está preocupado, y con justa razón, porque él sabe exactamente, hasta dónde se puede gastar, porque si no, ¿qué hacemos para los años venideros? Indudablemente, hay mucha gente que dice, bueno, ya dejemos el país defundado, para que después, se revele el próximo presidente, yo no soy de esa idea, yo creo que hay que ser, oye, mucho más amplio, en la mira, porque si está mal el país, estamos mal todos, así que no puede ser, que se vea de contas, creo que tenemos buenos ministros, en este minuto, Cicelio, me encantaba, lo escuchaba prendido, y creo que lo va a ser muy bien, que ya tiene este nuevo puesto, porque el banco, no sé, a lo mejor tú no estás de acuerdo, el banco ese, es tan importante, incluso ahí estaba rodeada, de gente que decía, que le ponía muchas tabas, para cuando iban a pedir plata, y qué sé yo qué, yo creo que con Cicelio, se fue a abrir, no es que vaya a abrir, por favor, los bolsillos, tú me entiendes, de lo que te quiero decir, pero va a ser más, más humano, que es un desayuno, tan estupendo, ¿no? Fantástico, lo encuentro, pero una adquisición, para todos. Hoy día, hoy día, tú sí, ya es muy activa, en el área de la cultura, y estás colaborando, junto con Evelyn Matei, en el tema de la cultura, en los programas, la cultura siempre ha sido parte de tu vida, ¿qué es lo que tú le podrías decir, a las personas que nos escuchan, de lo relevante que es la cultura? Mira, yo creo, fíjate, que en los buenos momentos, y en los malos momentos, oír a Beethoven, oír a Bach, oír a, bueno, a Mozart, en fin, cada uno con su gusto, por supuesto, para mí, Beethoven y Bach, los dos veces largos, esperanzas que eran, y Wagner, hay que tener harta paciencia, porque, nunca muere el héroe, se muere, como una hora y canta, y canta, y una vez municipal, y me quedé dormida, la una mía que me había convidado, y de repente, me codió así, porque ella estaba, y me dice, ¿y qué jugo se está quedando dormida? Y todavía está vivo, le dije, y yo, y cantando, bueno, no, a mí, la música, a mí es lo que más me gusta, realmente, y el ballet, el ballet me fascina, tú le has preguntado de repente, que te hubiera gustado haber sido, creo que dije, vale, de chica, no tenía las condiciones, así que si no, no tiene las condiciones, se acabó el bueno. Después, oye, la pintura, la pintura es muy linda, fíjate que hoy día, la cantidad de gente, para entretenerse, y para vender los cuadros, en forma, muy barato, te fijas tú, están haciendo lindos cuadritos, oye, vende, entonces, ¿y qué esa plata sirve, para que la persona, pueda comprar una cosita, te fijas tú, para comer? Lo que me preocupa es el hambre, fíjate que si tú, me dice, me dijo, ¿qué es lo que más te preocupa hoy día? Es el hambre, el hambre que sufre mucha gente, y eso yo lo encuentro tremendo, tremendo, mi querido, realmente, entonces, oye, todo lo que se pueda hacer con las pymes, yo fíjate que, si pudiera, tendría un teatro al aire libre, para que la gente, en los pocos ratos, que tienen solazo, oye, puedan realmente, pasarlo bien, ver cosas lindas, y la belleza ayuda mucho, la armonía ayuda mucho, 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 en un momento, sobre todo, de extrema tensión, reitero, que estamos viviendo ahora, ahora, tú tienes mucho que hacer, grandísimo político, los que estamos confinados, tenemos bastante menos que hacer, que tú, indudablemente, pero, tenemos que dar gracias a Dios, que estamos viviendo, en un departamento, o caso, en cada uno, con espacio para movernos, cuando tú miras los cites, yo me acuerdo de la época de mi abuela, ella tenía muchas amigas, que eran señoras que tenían cites, y que eran encantadores, y yo visitaba con unas tías, unas tías, abuelas que tenían, unos cites, que eran las dueñas, que te digas, vieras tú cómo se preocupaban, cada casita, cada apartamentito, porque son todos unidos, como tú bien sabes, los cites, para chavar contigo, en general, y te digo, se mantenían estupendamente bien, eran regias estupendas, que eran las casitas, o los departamentos, que componían, y te decían, pues hoy día, en cada casita, que antes podían haber cuatro personas, hoy día hay nueve, tú puedes esperar, mi querido, el tema uno, cada uno como palito, ¿te fijas? Entonces te digo, a toda esa gente, me gustaría, darle la posibilidad, que me oiga el rector, de la Universidad Católica, y te dar la posibilidad, de que puedan oír, oír a la radio Beto, de la forma gratuita, a que volvió la radio Beto, muy contento, supongo, y tienes ahí, a un patillo bañado, que es tan entretenido, cuando explica, otro día, uno, la componía, de Beto, con la quinta, entonces, lo que yo voy, es que la gente, se fascina con esto, y hay que darle también, como te digo, alegría, yo creo que la alegría, viene justamente, con distintas manifestaciones culturales. Bueno, tú en eso, eres un modelo a seguir, porque, nunca te he visto triste, quizás la pena, muchas veces va por dentro, pero siempre te he visto, alegre, empujadora, tiradora para arriba, eh, pero mira, habías visto, algo más espantoso, que tú, tienes una, una reunión, con X persona, y la persona está con la cara larga, y ahora si es un íntimo, tú y yo te dicen, mira, me acaba de pasar esto, comprendo, la solidaridad entre los amigos, y todo lo demás, es una larga de más, si yo estoy enferma, ¿qué saco de decirte a ti, que no eres doctor? ¿En quién me vas a ayudar? No, ¿por qué te voy a frenar? Yo callé, me las arreglo sola con mis cursos, yo soy de la FACH, la gran hospital, gran, gran hospital. Está bien, y ya para, para ir redondeando, porque te hemos quitado harto tiempo, y te lo agradezco. No, a mí me cuesta mucho redondear, nunca aprendí lo que hay que hacer, no tengo idea, porque me encanta ser más expansivo, pero es muy bueno ser expansivo, en el buen sentido de la palabra, pero hay un tema, que junto con la educación, es muy importante, que es la educación, y yo te he escuchado también, comentarios muy acertados, respecto de la educación, en la primera infancia, respecto de los idiomas, respecto de la disciplina, y ahora tú, le agregas todo el concepto, de la cultura, nos cuenta esta experiencia, maravillosa, que es difícil inicialmente, en tu colegio, cuando te hicieron exponer, frente a 150 personas, pero eso también, te da, la posibilidad de después, desarrollar, ¿no es cierto?, todo un tema de expresión oral, de pararse en un escenario, de respecto a la educación, ¿cuál es tu mirada, en esa línea? Mira, te cuento una cosa, mi querido Jack, yo, fuera presidenta, hagamos cuenta, que uno, somos positivos, yo soy, no tú, yo, yo soy la presidenta, tranquilo, tú sigues, entonces, pero las cosas así, fíjate que lo primero, la educación, a partir de un año, fíjate que, tú sabes que en Europa, hay lo que se llama, las guaguatecas, piensa tú lo que es, oye, las guaguatecas, que son, colegios, para las guaguas, comienzan, desde que quipitas, oye, profesores, profesoras muy especialistas, naturalmente, a interesarlas, les ponen una bonita música, con un ratito corto, te fijas tú, oye, las hacen jugar con pelotas, fíjate que dos años, de tiempo, más lo que tú puedes hacer, niños, de dos años, pero la van adentrando inmediatamente, y eso es lo que yo haría, con las cosas bellas de la vida, la vida tiene, de dulce y de agrazo, cosas bellas, y cosas son, y de milagros, pero, de chiquitito, ya tengo de mostrarles, lo bueno que hay, lo bueno que hay en el sexo, humano, ¿cómo son humanos buenos? Básicamente, básicamente, la gente es buena, y de repente, hay un, es carri, la no, qué sé yo, hay una cosa, eso, y eso, a mí me interesaría mucho hacerlo, pero, con la parte positiva, de la música, yo recuerdo, porque tú, porque te digo, que yo voy a empleo para los finales, tú me quieres achicar, y yo ahora voy a emplear, cuando yo estaba, los amigos, el texto municipal, que estaba en la presidencia, empezamos a llevar gente, de colegios, a Valé, lo más sencillo, para que lo vean primero, antes de entrar a la música, en punto más complejo, en un punto mayor, hay muchas señoras, muy asustadas, que iban a venir, en los colegios, en fin, y que podían ensuciar, o, papeles, o qué sé yo, gritar, cuando no bebían, y todo lo demás, yo dije, no, acuérdense, yo he puesto en mi cabeza, que aquí, vamos a tener nunca ningún problema, y todas las personas, me decían, ¿por qué Mary Rose? Porque van a estar felices, y cuando la gente está feliz, no hace mandales, y así, nunca, nunca, no me acuerdo, que Andrés Rodríguez me decía, Mary Rose, por Dios, ojalá, que no pase nada, que no es sucio, ¿me entiendes tú? cuando se me dejaban, ya, como, eso tú lo entiendes, perfectamente, porque estamos, en algo que están, que es tan lógico, pero, lo otro, no sabía respirar a los chicos, y aplaudían al final, como locos, por ejemplo, el valet, el príncipe, y el malo, la princesa, se mataba, aplaudiendo al mal príncipe, llegaba al mal, o sea, se entendían al tiro, y solo ver esa cara de felicidad, eso vale oro, creo, fíjate, como te digo, oye, es tan importante, en Europa lo hacen mucho, ¿no es cierto? Que te enseñan la pintura, te enseñan a ir a todo el, el teléfono, te parece el cuacuac, no es un pánico, 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 pero simpático, no se lo había oído tú, entonces, como te digo, yo vivía por los niños, yo creo que ya los viejos no tenemos vuelta, entonces hay que pescar a los niños, que digas tú, y tratar sobre todo, tratar de ser lo más feliz posible, sí, yo lo voy a decir, no del hambre, es muy importante, no puede haber sobre todo un niño que tenga hambre, pero no. Bueno, muy cierto también, y por mucho tiempo, el doctor Monquevert trabajó con mucha fuerza, en el tema de la desnutrición infantil, y mencionaba, por favor Monquevert, gran, 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 decirlo, lo mejor que ha habido, que los Monquevert, todos son buenos, todos son buenos. Bueno, le vamos a avisar entonces, que vean este streaming, al ministro Cristian Monquevert, al embajador, y el Dr. Monquevert, ¿no es cierto? Bueno, son grandes líderes, líderes políticos, y el Dr. Monquevert, revolucionó, en el buen sentido de la palabra, lo que es, la infancia en Chile, porque se preocupó, de la desnutrición, así como otros se preocuparon, de temas tan básicos, como el que tú mencionabas al inicio, al alcantarillado, a la Bogotá, de la luz eléctrica, que van generando las condiciones de higiene y salubridad, para que un país entero, empiece en la línea del progreso, y eso, junto con la preocupación por la salud, y la educación, son fundamentales. Ahora, si, ¿alguna vez te ofrecieron ser candidata? ¿Algún cargo? Porque allí, allí, yo, si fuera presidenta, bueno, en algún momento, pasó por tu cabeza, el incursionar, activamente, en la política. Pero mira, te cuento, no, a mí me habría encantado, haber sido alcaldesa, me habría encantado, pero de un pueblo, ponte tu amiga, la Raquel de Gantoña, cuando fue de Pelarco, yo me acuerdo, que su puñado Sergio, yo no, la quería mucho, porque revolucionó Pelarco, y la gente estaba feliz, cuando se fue, tú no sabes cómo la echaban de menos, y mejoró todo, me habría encantado, una cosa chica, así, y en alguna oportunidad, algo pasó con Santiago, eso lo de la casa. Bueno, ha sido realmente, muy entretenido, tocar distintos temas contigo, porque, como siempre he dicho, eres una mujer multifacética, que irradia alegría, que irradia energía, y a pesar de que cuando eras pequeña, te dijeron, bueno, esta enfermedad te va a acompañar, para toda la vida, y te podías echado a morir, no, saliste adelante, y ese espíritu, ese, 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 trabajo interior, que, que has tenido que hacer, para salir adelante, es lo que quisiera, que nos mande, un mensaje, a todos los que, de repente, como que nos bajuneamos, y decimos, esto no tiene salida, yo, yo, lo que he visto, es que tú, cada vez que ves un problema, ves una oportunidad, ¿qué le dirías a las personas, que lo están viendo, y que han tenido, días, semanas, meses complejos, un llamado, a la esperanza, un llamado, con, con esa fuerza, que te caracteriza a ti, ¿qué nos podrías decir, como para ir cerrando, este, gran programa, que hemos tenido? Mira, que, cada uno, vivía en un día, en un momento, tan difícil, me está moviendo, parece que se nos está cayendo, el internet un poquito, ahí volvió, ahí volvió, Adrián, perfectamente, pero tú me oyes a mí, o no, no, sí, te escucho, eso, lo primero que haría, te dije, ya lo hago, o sea, eso, y enseñarles, a las personas, que siempre, mañana, puede ser, como decía, otro día, y un día mejor, y que tenemos que, todos los días, oye, la gracia, primero, que estamos vivos, segundo, tratar de, a las personas, que están cercanas a nosotros, tratar de ser buenas personas, una oportunidad, alguien me dijo, ¿quién lata ser buena persona? ¿Tú crees que es una lata? Es muy difícil ser una buena persona, y yo mantengo en eso, ser una buena persona, cada uno, dar de sí, lo que mejor pueda, no todos podemos tener una linda voz, para cantar ópera, no todos podemos bailar, la cenicienta, en punto de pie, te fijas tú, no todos podemos ser grandes políticos, como tú, ni grandes doctores, como el doctor Mañalich, que nos hemos comentado, te fijas, entonces, pero dentro de cada uno, lo mejor de nosotros, y lo último, ¿me puedo mandar un recado a Mario Kreuzberger? Todos los que tú quieras. yo quiero, yo quiero, yo quiero, una admiradora de Mario, fíjate, me escucho que Mario, oye, tiene, que va a tener que hacer, es decir, no, no es una instrucción, pero, yo quiera que se le ocurra, empecemos a decir, que él tiene que hacer una campaña, tal como la Teletón, como la Teletón, nadie creyó, yo no creí, que vamos a llegar, al tope del año pasado, lo sobrepasamos, la solidaridad, y yo empecé hablando de la solidaridad contigo, hace bastante rato, la reitero, todo el mundo, si Mario Kreuzberger se pone de cabeza, como todo lo que hace, que se pone de cabeza, y lo hace estupendamente bien, a una coleta gigante, 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 para poder, sobre todo, paliar, paliar el cambio tremendo que hay, y aseguro que el país, se movería, y sería este país, así que Mario, y tú llámalo, y dile que de parte mía, es muy muy perfecto, y salimos tú y yo en primera fila, y ayudar, de todas maneras, con ese llamado, es que tiene un huerto estupendo, así que cuando yo pase por Paine, ahora las sandías, me vas a dar las lechugas, bueno, aquí Pia, que tú también conoces, que hemos compartido, con ella, ha desarrollado un huerto familiar, impresionante, y bueno, todas las lechugas, las rúgulas, las zanahorias, las papas, son de producción propia, y ella con una creatividad, increíble, ha desarrollado este huerto, pero también está haciendo, pruebas, para que después, esto se pueda, llevar, con facilidad, a las casas de otras personas, que ahí también, hay comida, que uno puede producir, o a autogenerar, para poder, para momentos difíciles, pero yo quiero agradecerte, y dejar esas dos cosas, ser buenas personas, y ser solidarios, así que, Mary Rose, muchas gracias, por haber compartido, con nosotros estos momentos, mucha gente, haber entrado, a este programa, que ya dije, que es de perros grandes, como decía Carta, para nada, hoy día, subimos un peldaño, en nuestra, invitada, y te agradezco enormemente, haberte dado, el tiempo, y tener la buena disposición, para conversar, yo feliz, para mí ha sido realmente, encantador, esto, porque, es tan fluida, la conversación, y, es que además, voy a decir algo, que las señoras, van a estar de acuerdo conmigo, y la pía, es tan inteligente, que no se va a molestar, pero es tan buen mozo, y dentro, a mí ya le puse rojo, que es importante, te vas a rubalizar, muchas gracias, bueno, Mary Rose, un gran abrazo, y muchas gracias, besito, besito a la familia, bye bye,